El premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de URENSE En primer lugar quiero agradeceros a todos, a los medios de comunicación, a los compañeros de AGE y de manera muy especial a todas aquellas instituciones y empresas que nos acompañan en este trayecto y en todas nuestras actividades. En este caso me acompaña a la derecha la representación de la región Carlos Barbosa, Mateo en nombre de Avanza y queremos agradecer también a la Junta de Galicia que siga apoyando todas las iniciativas de Jóvenes Empresarios. Como todos los años la presentación de estos premios se basa en cuatro entregas fundamentales Mejor Jóvenes Empresarios, Mejor Iniciativa Emprendedora, Mentormento de 2019 y Compromiso Social 2020. La razón por la que se realizan estos premios todos los años es el reconocimiento a un colectivo, un colectivo de jóvenes que a pesar, como decimos siempre, que a pesar de los impactos de comunicación en las últimas décadas que nos han dicho que en esta provincia no hay futuro, como dice nuestro lema, el lema de los jóvenes empresarios, en URENSE hay futuro. El futuro no depende de sus administraciones sino de la actitud de la gente que vive en él. De ahí este tipo de premios para reconocer la valentía de los jóvenes que han querido nacer, generar sus empresas y generar riqueza en esta provincia. El primero de los premios, el premio Mejor Jóvenes Empresarios, reconoce la trayectoria de jóvenes empresarios. Cuando hablamos de trayectoria, los parámetros que se evalúan son los procesos de internacionalización, el compromiso social, el número de trabajadores que se contratan, la faturación. El segundo de los premios es Mejor Iniciativa Emprendedora. Para todas aquellas empresas de reciente creación, que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del colectivo y del jurado que formamos parte de estos premios, tienen una proyección a futuro. Son empresas especialmente significativas, muchas veces valoramos el compromiso con la tierra, empresas del sector laboralimentario, empresas con especial compromiso social y empresas que creemos que tienen una gran trayectoria a futuro.